Hey, que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal más picante de YouTube. En esta ocasión venimos con una video reacción a un video de Jessica Pereira, un pequeño, una pequeña aclaración de su despido injustificado, según ella comenta, del programa A Lofoques Radio Show. Resulta ser, señores, como opinión personal, un poquito de contexto ya, bueno, esto no necesita contexto en realidad, porque Jessica Pereira aquí presenta todo. Explica cuándo entró a Lofoques Radio, su procedencia, de dónde viene, el trabajo que tenía antes y por qué fue despedida. Lo que yo entiendo, mi opinión, es que Jessica Pereira ha sido uno de los puntos fuertes que ha tenido a Lofoques Radio Show, ya sea en entrevistas con cantantes internacionales, una imagen un poco más bonita, ¿no? Una chica ahí venezolana, ni siquiera es dominicana, como que le da un toquecito exquisito al programa y además que es súper inteligente y dedicada para lo suyo. Bueno, vamos a ir con Jessica Pereira y ver qué ella piensa, lo que ella dice. Bienvenidos a otra entrega de mi canal de YouTube. Estoy haciendo este video porque creo que ustedes se merecen una respuesta de mi parte y voy a dar mi versión real. Lo primero para que ustedes entiendan básicamente mi postura y yo la que entiendo y deduzco que Santiago Matías tomó el 12, sábado 12, después de que entrevisté a Mike Towers, me eliminan del grupo de Lofoques Radio Show. Yo lo que entiendo es que eso significa que me sacan del equipo. Ok, algo que yo entiendo que ella tampoco quiere explicar para no hacer ver a Santiago Matías y yo sí tengo los cojones de decírselo aquí, es que Jessica Pereira entiende de que por ella entrevistar a cantantes grandes y llevarse a esas personas a su plataforma y esa plataforma genera millones y cientos de miles de visualizaciones y miles de dólares, pues Santiago Matías tal vez la considera a ella como una competencia directa y eso él no quiere. Santiago Matías no quiere competencias. Eso es lo que ella está diciendo que ella no le quiere decir. Bueno, hasta el día de hoy, ya varios días más tarde, yo no he recibido de parte de él ningún tipo de comentario personal ni una llamada, absolutamente nada. Yo le mando un capture a Melvin de que él me elimina del grupo. Al día siguiente yo entiendo, ¿qué hago? Paso a buscar mi liquidación. Y él me responde, sí, hablamos cuando venga de viaje. Es decir, de una forma completamente sin sentido, como que te digan ya no venga a trabajar y te borren, te desaparezcan simplemente sin tú saber el motivo, porque tú te estás superando, o sea, no le veo mucho, mucho. Ya ese es un mensaje que se sobreentiende de que estoy votada. Pues bueno, les cuento el inicio de cómo yo entro en la parte económica en Alofoque Radio Show porque de ahí se van surgiendo un sinfín de cosas. Hace tres años que entro a la plataforma, llegando de los Estados Unidos a República Dominicana. Lo primero, caigo en la opción 13.0, duré un tiempito días en Telemicro, ahí más en el Sin Censura. Del Sin Censura entro y me dan la oportunidad de estar en esta gran plataforma. El primer sueldo que Santiago me ofrece es 25 mil pesos hace tres años. No me lo creo. 25 mil pesos dominicano. ¿En serio? Pero 25... Alexa, ¿cuántos son 25 mil pesos dominicanos en euros? 25 mil pesos dominicanos son aproximadamente 413 euros con 90. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero eso genera una sola promoción en Alofoque Radio? Y estamos hablando de hace tres años. Una sola promoción en Alofoque Radio genera esa cantidad de dinero. Una sola promoción. Estoy segurísimo que una sola lo genera. Vamos a seguir viendo. El cual, yo por agradecimiento y por querer entrar en la plataforma, porque yo sabía que yo podía crecer y hacer dinero, no necesariamente del sueldo, sino de mi capacidad de poder hacer otras cosas estando en una gran plataforma. Yo acepto y... Esas otras cosas de las que ella habla, por si alguien no la conoce, ella vende cosmetics, cosas de bellezas, vende yo creo que también accesorios, ropa. Es una mujer, pero, pero... En su canal de YouTube, además, hace cursos de educación financiera. Es una mujer completa. Y le digo, vamos allá. Eso no es nada. Todavía ahí, él estaba en Cacú. Pues bueno, yo duré con ese sueldo dos años. Cada mes, mi sueldo fue de 25 mil pesos. En una entrevista que yo hago en Vale por 3, donde Manolo me pregunta, ¿te dan una moña? Yo recuerdo que le dije, yo gano mucho dinero, pero de Santiago yo recibo mucho. No por el sueldo per se de los 25 mil, sino que, y lo aclaré ahí, él me dio la oportunidad de tener minutos en la plataforma, al aire, haciendo mis anuncios. Anuncios los cuales yo entré a la plataforma y le daba 50% de cada anuncio a él. O sea, mi sueldo fue siempre 25 mil pesos. Yo le conseguí Valle Rejuvenation, Natural Teak, Vigorop, entre muchos otros. Eso fue por muchísimo tiempo. A mí me convenía, porque en lo que estábamos en el aire, yo salía a josear los anuncios, le daba el 50% a él, lo que es debido, porque él pagaba su hora y era el dueño del programa, y por eso no sentía un déficit en el sueldo. Y seguía enfocada en mi... Un déficit en el sueldo. Es decir, ella era completamente consciente de que lo que ella percibía como comunicadora en el elenco de A Lofoques Radio Show era muy bajo, pero como inteligente que es, ella agarró y consiguió otras fuentes de ingreso para mantener su estatus. Porque con 25 mil pesos no da para para ella vivir, siendo quien es. ¿Sí me entiende? Que necesita incluso seguridad, porque cogió una fama más alta que sus ingresos. Y ahí es peligroso. Instagram, que es donde en ese momento me entraba mucho dinero. Me entra todavía. Pues bueno, llega la pandemia. En el momento de la pandemia, me suspenden junto a otro grupo de presentadoras de telemicro, como a muchos de ustedes, en cada uno de sus trabajos. También A Lofoques Radio Show sale del aire unas semanas, porque no se sabía con el confinamiento que iba a pasar, no se había manejado nunca, todos estábamos con incertidumbre. Y la verdad es que en ese momento yo tuve mucho miedo, porque yo lo que pensé es qué va a pasar ahora con mi vida. Estoy suspendida de telemicro, no sé qué va a pasar con mi vida, y estoy fuera a Lofoques, no estamos al aire, no estoy facturando nada, y los comerciales los tengo en el aire. Pues resulta que empiezo a hacer los en vivo, al igual los en vivos, al igual que cada uno de ustedes en sus casas, las cherchas. En ese momento me recuerdo que los en vivos en Instagram se dispararon, porque todo el mundo estaba en su hogar encerrado aburrido en las redes sociales. YouTube también dio un crecimiento grandísimo. Hice un en vivo con Nastra, que llegó a marcar 10 mil personas conectadas, 15 mil en todo el en vivo. Con Santiago Matías llegó a 50. El en vivo del que ella habla era hablando de cosas explícitas con el doctor Nastra. Incluso ese en vivo yo lo grabé, lo tengo por ahí guardado, no sé dónde, en una carpeta de esas. Y con Santiago Matías también lo hizo, también explícito, que recuerdo que llegó a unas 20 mil personas. Y ahí fue cuando a ella le llegó la idea de hacerlo en YouTube. Creo yo, no sé si. Eso me prende un bombillo porque yo toqué temas picantes. ¿Qué yo dije? Conchole, ¿por qué yo no cojo eso que creó, fue orgánico? Inclusive lo hice con Candy Flow, de ahí sale el nombre, Sin Tabú. Y lo hago en el canal de YouTube de Santiago. Cuando pasa un mes, que ya eso le baja un poco, yo me recuerdo que yo llamo a Santiago Matías y le digo, mira, está pasando esto, tengo esta idea, ¿por qué yo con mis ganas de crecer? ¿Por qué tú no me aceptas ese contenido en tu canal? Porque yo no tengo ningún segmento propio, el líder tiene el de él, todo el mundo, Nastra tenía su canal, su socoleo, como todo el mundo tiene su rol, la doctora Iche, pero yo sigo siendo una panelista más. Déjame destacarme en algo, porque también en el segmento de topo, uno interviene, pero no puedes dañarle su segmento. Cuando Santiago tiene su segmento, su presentación, tampoco tú lo puedes interrumpir. Y así sucesivamente. Él me dice con mucho amor que gracias, pero que no, porque en el canal de él, es un canal bien delicado y ese tipo de contenido a él no le funciona y no lo quería. Porque era un contenido muy picante que le podía dañar su canal. Y me dice... Ahí estoy con Santiago Matías, eso no fue subestimarla realmente, ahí estoy de acuerdo con él. Él realmente llevó una línea de información de cantantes urbanos, algo un poco con cierta seriedad, ¿sabes? No es que lo de Jessica no sea serio, pero es un poco más jocoso, más picante, se habla de temas sexuales, de la intimidad, de cuántas veces, de cuánto te midas, de cómo te gusta la posición. Entonces yo creo que eso no encajaba para el canal de Arofoque Radio Show. Realmente, ahí se la doy, ahí se la doy. Entonces Jessica no se quedó con la mano cruzada, creo yo. O bueno, creo yo, no. Miren lo que ella va a decir. De buena manera, pues yo como quiera te voy a ayudar. Dale para allá. Yo tenía mi canal de YouTube creado hace varios años en Estados Unidos. Le había dado muy poco uso porque yo hacía mucho fitness y lo que había subido era dos, tres videítos de fitness. Más nunca usé ese canal. ¿Qué pasa? Yo digo, pero ya él me dio permiso. Se lo ofrecí, no lo quiso. Déjame hacerlo en mi canal de YouTube, en lo que tengo, pues. No estaba monetizado, no tenía suscriptores, era un disparate mío. Yo le digo a mi esposo, que es americano, que me ayude a ver cómo, leyendo todas las reglas de YouTube, yo podía crecer, crear contenido, qué tenía que hacer. Y me recuerdo que sola veje una aplicación que se llama Kind Master y empecé a puncharlo, aprendí a editar y mis primeros videos que lo pueden ver en la plataforma, que tienen como 700 mil views, 800 mil, un millón de views, son hechos con mi celular, editado yo misma en el programa en la pandemia. Ahí mi canal se dispara porque empiezo a hacer un contenido bonito. Comienzo a monetizar. Ya casualmente en esos mismos meses salimos del confinamiento casi absoluto que estábamos y regresamos a la Network, el edificio anterior donde estábamos de la emisora actual. En ese edificio, yo vuelvo y sigo con mi sin tabú. Quiero aclarar algo para algunos comentarios, no todos que son un poquito tóxicos. Yo no le robo invitados a los Foque Radio Show porque primero yo conozco. Aquí está el punto que mencioné al principio con relación a lo de Mike Towers. Santiago Matías a lo mejor se siente amenazado por la presencia de otros cantantes estrellas en la plataforma de Jessica Pereira, pero esos cantantes pasan por donde Jessica Pereira luego de haber estado en los Foque Radio Show, entonces no veo el problema. Si han pasado antes por tu plataforma, el bizcocho, el pastel es grande y yo creo que alcanza para todos. No tienes por qué repartirlo tú. Es lo que creo yo, ¿no? Yo conozco a la mayoría de los artistas antes de estar en República Dominicana nuevamente. Yo he presentado al mayor, Bulín, Químico, Chelo, Daddy Yankee, Nicky Yankee, lo tengo en WhatsApp como a muchos, Jay Álvarez, Bad Bunny, lo pueden buscar en mi Instagram hace seis, siete, ocho años, en el Madison Square Garden, en el Megabash, en la Megamezcla. O sea, yo los conozco tanto de los dominicanos líderes, no nuevos talentos, los que son líderes que viajaban y se presentaban en Estados Unidos, como los artistas boricuas internacionales. Yo nunca le robé un invitado a él y nunca en un bloque le pedí jamás de mi boca, jamás. Y él lo sabe. Que ningún invitado me diera un cintabú. Los cintabús se fueron dando de manera orgánica. La insuperable un día la vi y me dijo, mana, ¿qué te parece? Y yo, loca, vamos a hacer una cosa sin tabú, picante, lo mismo. Ella me dijo, me encantó, te voy a traer a mi esposo Toxicro. Está allá de testigo. Ella me trajo sola a Toxic. Con Bulín fue lo mismo, con todos, con Yailín, con La Perversa. Me recuerdo que el manager de Toquicha, Raimi Pablo, me escribió solo y me dijo, mana, ¿cuándo te llevo a Toquicha? Y así se me fueron dando. Cada cintabú me trajo uno. Y gracias a Dios no tuve la oportunidad de pedirlo ni en la emisora ni pedírselo a él. Y no por nada malo se dieron así. También quería aclarar que en Telemicro, que tiene, porque vi comentarios hablando mal de Telemicro, de que yo me estoy llevando a los artistas para allá, que las entrevistas las estoy haciendo allá, que yo estoy... Los artistas tienen mucho tiempo yendo a Telemicro ya, desde mucho, pero mucho antes. Daddy Yankee, Cromo, Mozart La Para, Black Jonas Point, incluso van a los aniversarios esos anuales que se hacen. Tienen ya demasiado tiempo. O sea, Jessica no tiene nada que ver. Jessica apareció el otro día en el movimiento, señores. Jessica no tiene nada que ver con lo que se hace así. ¿Estoy rompiendo allá? ¿Estoy soltando esto? No. Telemicro y de extremo a extremo han llevado a artistas por años, inclusive todas las primeras presentaciones de televisión nacional, de los artistas específicamente urbanos y de cualquiera. Casi siempre su debut, el debut del Alfa, de todos, del Unai, Daddy Yankee, todos han ido ahí. Han cantado en la fiesta de fin de año de grupos de medios Telemicro. Ellos sin mí son el emporio más grande que existe en el medio comunicacional que hay en República Dominicana. Yo me anexo a la plataforma, cuando me entran a extremo, mis entrevistas comienzan a viralizarse. No porque yo me robe el invitado, es porque a lo mejor vamos a hacer justo mi estilo de entrevista. Es bien incisiva y es muy directa y soy muy objetiva. Puede ser que yo tenga una relación bonita con los dos artistas, pero en el momento de la entrevista yo te digo tu pregunta y tu pregunta. Y por eso es que a veces dicen que soy hipócrita porque no tengo una inclinación por nadie. Este es mi trabajo. Quería aclarar en los dos puntos, tanto de extremo como de los invitados a los Focke Radio Show, porque no me los robé, no lo pedí, no me los pasó él. Para llegar a otro punto, luego de eso paso de la network a la emisora nueva y ahí ya entonces unos meses antes de 25 mil pesos que gané por dos años. Es un abuso, eso es un abuso, manito. Y si ella hubiese sido solo eso, empeñada solo a los Focke Radio Show, 25 mil pesos anual, ¿qué hubiese sido de Jessica ahora mismo? ¿Eh? En la Lincoln pidiendo y pintando gritales y limpiando carro. Ay Dios mío, vendiendo arepa y cosas. Pero recuerden que con la pandemia ya yo no tenía comerciales, o sea que yo duré casi un año con 25 mil pesos de sueldo. Me aumentan el sueldo a 40 mil pesos. Ah, pero bien. ¿40? Hasta el último que voy a cobrar con la liquidación. ¿Qué pasa? Mi canal comienza a facturar, gracias a Dios, muy bien. Y yo facturo mensual. Y quien sabe de YouTube lo sabe y lo puede buscar. De 10, 15, 20 y 23 mil dólares. El margen promedio mensual es entre 15 y 20 mil dólares por mes. Yo cobre en diciembre 20 mil dólares, en enero 18 mil, en noviembre 15 y así sucesivamente. Entonces, lo sin tabú rompiendo, ya yo... El diantre, 20 mil dólares. El diantre. Ah, pero un canal progénito que ya tiene, Jesús Santífico. Con razón se puso rápido, fue que dijo, pero esta muchacha como que va muy rápido. Un cohete que yo traje para acá, señores. Yo haciendo mi dinero en YouTube, porque 40 mil pesos a mi estilo de vida y a lo que yo hago, no me alcanza ni para pagar a los empleados. Entonces, Santiago, de buena manera, se sienta conmigo un día y me dice, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué tú no me das tu canal de YouTube? Lo metes en mi network y yo te ayudo con eso. Así vas a tener... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué tú no me das tu canal de YouTube? Lo metes en mi network y yo te ayudo con eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero, ¿cómo así? Espérate, espérate, espérate. Yo sé que Jessica lo está diciendo de buena manera. Ella no quiere tampoco calentarse con Santiago. Quiere mantener las cosas en paz, tranquila y bien. Pero, ¿sabes? ¿Cómo que tú le vas a dar un canal que genera 20 mil dólares para que lo metan en una network, no sé qué? ¿Para qué? Yo quiero... Déjenme escuchar bien para yo... Para ver si me estoy equivocando. Si vas a tener mejor Google AdSense, mejor comerciales de YouTube. Y yo le digo, ¿pero cómo funciona? O sea, tengo mejor comerciales, comerciales premium. Dígase que si me pagan... Estoy inventando. ¿Tres dólares por view? Ahora me van a pagar 3.5. Es un ejemplo para... A ver, eso, ese caso es cierto. Las network te aumentan los anuncios. A lo mejor te buscan mejores publicitarias y demás, pero te cobran un porcentaje por ese trabajo. Entonces, tú vas a tener una tómbola en la que vas a salir perdiendo tú de tu propio negocio. Pagándole a una network. Tú le vas a tener que pagar a ellos y te vas a conseguir un anuncio, no sé qué. Tú vas a cobrar más, pero ese más que tú cobras se lo paga a ellos. Entonces, mejor tú ser tu propio jefe, estar con Google AdSense, tú solito, que tú eres que controla lo que tú ingresas, lo que gastas, lo que... Tú eres que controla lo tuyo. No tienes que estar esperando que una network venga y te pague. Ni de chiste. Para que ustedes entiendan. Y él me dijo, sí, te voy a dar, a través de la network con la que yo trabajo, que está en Inglaterra, mejores anuncios. Pero, de manera obligatoria, tú tienes que darnos dos meses porque así trabaja esa compañía. Dos meses de tu ganancia, obligado, y el resto de la vida, que dure tu canal, el 30% de las ganancias. El diablo. Yo me siento a analizarlo con dos personas en República Dominicana que son dueños de network, que le han hecho las network a la mayoría de los artistas dominicanos acá. Y cuando sacamos cuentas y evalúo el CPM y evalúo todo lo que mi canal genera, me dicen, mira... Por si alguien no sabe lo que es el CPM, el CPM hace referencia a cuánto dinero cobras por cada mil visitas que obtienes y por cada clic en un anuncio. CPM. El CPM es variable. Depende de qué país te ve, de la procedencia, las visualizaciones, cuánto tiempo te ve una persona. El CPM no es constante. No es que se diga que hay un CPM en tal país, un CPM en el otro país. O sí, sí, hay un CPM en cada país. Por eso tu canal no tiene un CPM constante. Varía demasiado. Si te ven más en República Dominicana que hay un CPM de uno y pico. En España hay un CPM de dos y pico. En Canadá creo que hay un CPM de diez. En Estados Unidos de nueve. Y así varía en cada país. Dependiendo también de la fecha y cómo estén las cosas en YouTube, ¿no? Tú fueras una persona que no tuvieras monetizado tú tu canal. Yo lo tengo monetizado en Estados Unidos. Yo sola, en cuentas americanas, con dirección de Edward. Todo es mío. Me cae a mí. Si yo no tuviera esa bendición que muchos artistas no pueden, no tienen dirección en Estados Unidos, no tienen cuenta, no tienen eso. Eso es una ventaja increíble. La dirección fiscal en Estados Unidos de YouTube es una ventaja increíble al igual que tener el Instagram en YouTube. Por eso ella dijo desde un principio que se está buscando una moña en Instagram porque el Instagram monetizable es el que esté en Estados Unidos. Tú puedes monetizarlo y te genera anuncios, publicidad, te ponen en tu contenido de Instagram. En YouTube, el CPM de Estados Unidos es una barbaridad. Y esta mujer se está buscando todo lo cual todo el mundo por su astucia. Es bien inteligente. Yo te recomiendo que lo hagas porque nunca lo vas a monetizar sola. Pero ya que tú lo tienes, tú vas a dejar de ganar 40, 30, 40 mil, lo que sea, por dos meses de dólares y siempre te van a quitar el 30%. A ti no te conviene cuando yo lo analizo yo le digo a Santiago gracias de verdad porque yo siento que lo hizo de buena manera. Gracias por la oportunidad pero a mí no me... Pero de muy buena manera. Conviene porque si me pagan 10 mil dólares durante dos meses te tengo que dar 10, son 20. O si son 20, te voy a dar 40 mil dólares que yo voy a dejar de recibir. Pero yo tengo que crear contenido en esos dos meses, pagar toda la empleomanía, todas las cámaras, todos los sets, todos los invitados y además te voy a empezar a dar el 30%. ¿Dónde está mi negocio? Se quedó así. Pero la intención yo sé que no fue de mala manera. Solo que a mí no me convenía. Pero ya está la primera motivación de que lo hiciera parte de la network de él, de su canal de YouTube. Me explota el canal de YouTube y comienzan a pasar ciertas cosas que van creando mala vibra, situaciones de ansiedad y un sinfín. Le voy a enumerar las que puedo decir para caer solamente en lo profesional y voy a comenzar con Anuel. Anuel, yo lo había ya entrevistado en Estados Unidos, lo había presentado, pero nunca había tenido contacto directo por WhatsApp ni DM. Yo no hablo así con los artistas. Yo tengo un manager y ellos se manejan a otro nivel, si tú lo quieres ver así, con sus managers. Fabrián Eli le hace acercamiento a Enrique Medina. Yo estoy durmiendo en mi casa un sábado y Enrique Medina me llama y me dice, Jessy, y yo, ¿qué pasó? Sin tabú para Anuel, yo me levanto de la cama y empiezo casi, yo digo, ¿qué? ¿Tú me estás relajando? Me dijo, no manita, es en serio, me llamó Fabrián Eli y me dijo que quería que le hicieras un sin tabú a Anuel, que él va a hacer primero una entrevista con ustedes todos en Alofoque Radio Show y luego contigo un sin tabú. Yo le digo a él en la cama. Fíjense lo que les digo, cada cantante va pasando primero por donde Alofoque Radio Show y después que viene cayendo donde Jessica Pereira ni siquiera donde el Dr. Nastra el Dr. Nastra tiene desde los inicios en Alofoque Radio Show y a Anuel no ha pasado por donde el Dr. Nastra Mike Tower no ha pasado por donde el Dr. Nastra ni por donde el Chico Sandy en la jipeta que el Chico Sandy ustedes saben que anda por ahí andaba, no sé si todavía lo sigue haciendo un segmento bien chulo que hacía se recuperan cogiendo personas de la calle le daba dos mil pesos quinientos, mil quinientos ustedes saben le daba el guito y lo ayudaba y yo no veo cantantes esos cantantes pasando por allá pero se pasan por donde Jessica por su profesionalidad por su profesionalismo y por cómo se maneja señores. En la cama sentada tú estás seguro de que Santiago no se va a molestar o sea y yo le dije tú sabes como quieres un contenido picante y me dijo tranquila mana que eso está arreglado pero fue que ellos lo hicieron como quiero un cintabú y quiero esto ellos sin saber la situación personal de nosotros pues nada se da el cintabú yo por ley de ellos la persona que me contacta a mí además de Enrique Medina me dice tiene que salir obligatoriamente el tercer día que salga la entrevista de los foques ellos se manejan así y yo perfecto le mando el link todavía para que vean la entrevista los cortes para tener autorización de lo que vamos a subir todo nada se subió sin autorización de ellos y la entrevista entera Fabrián Eli y todo su equipo de seguridad de Nuel estuvieron ahí la entrevista sale la entrevista en 24 horas o menos sobrepasa el millón de views se vuelve tendencia overall mundial España Colombia Venezuela República Dominicana y se monta lejos comienza a crearse ciertas cositas que yo no sé si a lo mejor soy loca y lo sentí así pero lo sentí pasa pasó esa amén gracias a esta entrevista otra cosa que sigue pasando por mi canal de YouTube me llama José Carraso José Carraso es el manager de Silvestre Dangón un artista internacional igualmente muy grande colombiano eso fue noviembre están todas las conversaciones yo entiendo que no tengo necesidad de exponerlo a él pero están ahí porque uno nunca sabe y José que también yo lo había conocido en la mega porque yo entrevisté a Silvestre Dangón en la mega entrevisto a varias artistas del extremo extremo me dice mana por Whatsapp rompiste mira Silvestre Dangón un sin tabú para él ustedes saben que yo pegué el grito al cielo porque gracias a una se me abrió otra y yo dije un palo o sea el día que él va a la emisora a los Focke Radio Show le hacemos la entrevista a Silvestre Dangón y antes de entrar a cabina me llama Melvin y David Cobrate que Santiago quiere hablar conmigo yo me asusté yo dije pero que pasó entro a la oficina y entre los tres y yo solos los cuatro me dice Santiago mira yo te voy a decir la verdad yo no quiero que tú hagas esta entrevista yo le exige a ellos una exclusividad y yo siento que oye a última hora la sacó de la entrevista pero ya el hombre había hablado que quería estar con Jessica ahí en la entrevista entonces no entiendo no entiendo tú estás compitiendo conmigo y yo no me siento bien así oh shit espérate 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 le acaba de decir a Jessica Pereira Santiago Matías que él siente que ella está compitiendo con él pero que no tiene que ver son contenidos distintos ahora si él hubiese tenido ese porcentaje de productividad del canal de Jessica Pereira de ingreso de beneficio no de productividad de beneficio del canal de Jessica Pereira él no se hubiese sentido así él hubiese estado bien contento con Jessica Jessica generando 20 mil y pasándole 5 mil a él vamos a poner no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo yo no veo eso correcto de su parte pero claro yo estoy aquí comentando lo que estoy viendo de Jessica ya después tenemos que ver lo que va a decir Santiago Matías hay que ver ¿no? la dos cara de la moneda exige a ellos una exclusividad y yo siento que tú estás compitiendo conmigo y yo no me siento bien así y yo no quiero que tú compitas conmigo yo en shock le dije pero tu contenido es concierto tú no hablas de orgasmo tú no hablas de pareja o sea y él me dijo que no y que si no iban a haber problemas y que yo decidiera yo le dije y si yo hablo con ellos y en vez de hacer lo que me exigieron la gente de Anuel que fueran a los tres días ¿por qué yo no las saco a las tres semanas? en un mes que tu entrevista ya haya subido muchas y la mía sea otra parte y me dijo te lo dejo a ti pero ya ustedes están entendiendo el mensaje yo hablo con José ¿ustedes saben lo que pasa? que a los foques no está habiendo beneficio de eso se lo vuelvo y se lo repito porque él siente y entiende que los cantantes llegan donde él y que Jessica se aprovecha se beneficia y que el total de los ingresos de las visualizaciones promociones marketing lo que sea publicidades ella solo en bolsilla ella solita en el bolsillo y en muchas ocasiones obtiene más visitas que la primera entrevista de Santiago Matías porque es más jocosa más divertida más entretenida más perversa y causa un poco más de intriga tiene un poco de sentido que Santiago se quilla pero bueno que esta muchacha que es lo que está pasando pero bueno ella simplemente está trabajando por ella para crecer simplemente carrazo carrazo y él me dijo la verdad me dijo mira muñeca él me dijo que era exclusividad que no la podía hacer contigo yo le dije ya yo lo sabía que no se preocupe que me excuse porque yo no sabía ni qué decirle yo no da vergüenza que él me pide la entrevista y yo me siento mal porque no me la dejan hacer y a él le exigen exclusividad esa entrevista nunca la subió todavía está el sol de hoy no por mí hace Dios es tan grande que hace unas semanas vino otra artista de él y él me escribe con vergüenza y me dijo tú sabrás por qué tu jefe no habrá subido la entrevista yo le dije no tengo ni idea no es mi problema escríbele tú y lo dejo hasta ahí pasa eso con Silvestre Dangón la entrevista yo no la puedo hacer me la prohíben sigue un ambiente un poquito tenso pero yo entiendo para serles honestos que yo por miedo a salirme de una plataforma muy grande y muy establecida siento que todavía me faltaba fuerza en extremo quería seguir todavía dándole fuerza a mi canal de YouTube como que yo estoy bien aquí o sea yo no puedo aguantar déjame ver hasta dónde puedo tener tolerancia y que puedo ir quitando y que puedo ir haciendo que no moleste que él sienta que estoy haciendo algo a sus espaldas pues bueno el viernes yo estoy en extremo extremo Santiago tiene 11 días creo el 9 en Europa no sé exactamente pero va por ahí durante todos esos días él no se comunica con ninguno de nosotros no escribe nada en el chat no por nada particular conmigo decidió X tomarse sus vacaciones hacer lo que sea trabajar su vida personal ver un partido con sus hijos yo lo iba viendo en Instagram y todos nos enterábamos de lo que pasaba a través de Instagram en mi caso por lo menos y creo que Sandy y algunos otros también pues me escriben que me están consiguiendo una entrevista Mike Dowers yo no tengo comunicación con Santiago pero él no me había votado él estaba de viaje y yo le digo pero pregúntale que es un sintabú asegúrale a la persona que yo voy a ir que inclusive en la entrevista se ve que yo tengo preparada por eso mismo una ficha donde dice sintabú atrás para que no hubiera problemas no hubiera confusiones le digo a mi compañero Moisés Salcé que es un segmento nuevo bonito fresco picante también pero a otro nivel entonces para hacer hacerlo juntos esta entrevista y resulta que de la nada Mike Tower me da la entrevista ustedes vieron yo subí un corte donde él ve sangre nueva muchísimas cosas bonitas y al día siguiente estoy fuera del grupo sin explicación hoy es wow al día siguiente de que Mike Tower le dio una entrevista a Santiago Matías la expulsó directamente de la plataforma fuera salte no te quiero ver aquí porque ya no estoy soportando lo que tú estás haciendo porque no me estoy beneficiando de ello te estás beneficiando tú solita hubo algo similar con el doctor Nastra hubo algo similar con el doctor Nastra y el doctor le dijo lo mismo que Jessica le está diciendo hubo algo similar entonces ¿cómo es que? porque si son tu compañero de trabajo Jessica es tu compañera de trabajo el doctor es tu compañero el chico Sandy es tu compañero de trabajo chico Sandy en un momento estaba teniendo éxito pero muchísimo éxito con eso no sé por qué paró de hacerlo no sé qué pasó con lo que está haciendo chico Sandy el doctor Nastra con unas entrevistas no sé por qué dejó de hacerla tuvieron muchos problemas y yo creo que es por la superioridad y por la forma en la que se maneja Santiago Matías con ello te quieren ver bien pero no mejor que a ellos cojan esa frase sin explicación hoy es martes ¿cierto? martes no sé qué hora es pero yo hasta el día de hoy no he tenido un mensaje de él nunca me llamó simplemente me sacó del grupo cuando yo le escribí a Melvin entiendo que estoy votada y él me lo confirmó yo de todo corazón no quiero ser mezquina y yo entiendo que Santiago Matías está cuidando su bebé su bebé creció y se transformó en su imperio yo nunca voy a dejar de agradecerle la oportunidad la gran oportunidad de darme la bendición de poder formar parte de una plataforma urbana y además de hombres en ese momento era la única mujer y nunca había entrado una mujer para mí fue un reto porque yo no sabía de los artistas nuevo talento y me ponía todas las tardes a buscar contenido y aprender si mi trabajo no hubiera valido la pena yo no hubiera durado tres años yo lo único que entiendo es que hay maneras de hacer las cosas porque yo todavía de todo corazón entiendo que yo no compito contigo sea un canal pequeño yo no tengo no soy dueña de una emisora de radio no tengo cinco programas de radio de radio y con youtube es imposible que yo compita contigo es como si tú me dices a mí que yo voy a competir con el licenciado Juan Raúl Gómez Díaz es imposible que yo compita con él yo simple y llanamente estoy buscando una oportunidad de crecer como tú creciste como creció Nastra como han crecido todos y de que tú lograste tu imperio pero tú logras tu imperio pero yo no quiero hablar de más pero yo con 25 mil pesos no vivo y por eso no dejé mi canal de youtube y por eso no lo voy a dejar y por eso no le voy a bajar entonces vuelvo y repito porque a la gente le gusta a veces tergiversar las cosas me lo mandan a 40 hace nada pero con 40 tampoco porque yo no soy mediocre yo no me voy a quedar ahí tres años ganando 25 25 mil pesos y el último 40 a mí no me conviene yo nunca te ofrecí nunca te pedí un aumento nunca siempre aporté a la plataforma no porque estés sacando las cosas en cara porque traté de ser la mejor y en todo lo que hago lo doy al 100 yo creo que he sido en tres años el único talento que te ha metido comerciales dándote el 50% a ti porque los conozco a todos por mucho tiempo te busqué entrevistas con Valle que pagó 3 mil 5 mil dólares no te pediré un peso te las de a ti te busqué entrevistas con Natural Chic te busqué entrevistas varias de igual manera y siempre trataba de agradarte para ser agradecida por estar en tu plataforma porque yo no tengo una publicitaria que me dé anuncio yo lo joseo directo pero vuelvo y repito te doy las gracias de todo corazón y nunca nunca voy a hablar negativo ni de ti en ese sentido ni de tu plataforma yo lo que creo es que yo no me merecía ser votada como un perro yo entiendo que tú podías quillado molesto lo que sea haberme llamado y me hubieras dicho mira tú sabes que haz tu camino pero vamos somos adultos yo te voy a hacer una despedida en el Ofoque Radio Show tú continúas con tus nuevos proyectos y se evita todo esto pero Dios tiene el control tú tienes tu forma yo te la respeto te dije es tu bebé es tu proyecto es tu imperio y te entiendo pero así como tú cuidas tu bebé así mismo yo cuido lo único que tengo que es mí yo soy empleada era empleada de los Ofoque Radio Show soy empleada de Telemicro pero lo único que tengo que forje yo con mi sudor y mis ahorros es mi canal y creo que es egoísta que abandone una entrevista que me puede generar un millón de views dos millones de views por 40 mil pesos por un sueldo de 40 mil real se lo dejo a su análisis lamentablemente es un detalle que yo nunca quería dar pero creo que es injusto que algunas personas me crucifiquen de Judas cuando tú no sabes lo que está pasando dentro de esa relación con esto me despido reitero nuevamente gracias Santiago Matías gracias a tu plataforma entera mis compañeros los quiero muchísimo a ti también y nada con Dios pa'lante a seguir así que los quiero Contrale me da me da incluso hasta pena que Jessica tenga que terminar así en A Los Foques Radio yo la veía a ella bueno la veo a ella con mucho futuro realmente dentro o fuera ya ella consiguió ¿cuántos suscriptores tiene Jessica? Jessica tiene 700 mil suscriptores en su canal bienvenida eso todo lo que genera ese canal es de ella de ella solita de ella eso es para su bolsillo ya no tiene que darle nada a nadie ni un porcentaje ni no sé qué ustedes saben que lo peor que lo más gracioso del caso miren esto ese video que acabamos de ver tiene 800 mil visitas estamos hablando de unos 1500 casi 2000 o 2000 dólares en visualizaciones o incluso 3000 dependiendo del CPM que a Santiago Matías no le tocan 1500 entonces ahí está el problema y estoy hablando de Santiago Matías 800 mil visitas entonces ahí es donde el sequía te deseo mucho éxito ahí hay 16643 comentarios y estoy seguro que 16 mil son apoyándola porque es una mujer muy ética muy tranquila muy apaciguada si ustedes vieron acabamos de ver 25 minutos de video en ningún momento le faltó el respeto ni a Santiago ni al doctor ni a la plataforma fue agradecida en todo lo que dijo muy cuidadosa de no faltar el respeto lo hizo súper bien y de momento de momento estoy con Jessica de momento estoy con ella porque realmente coño está diciendo las cosas claras como son a ver lo que dice Santiago Matías después a lo mejor saca algo que ella no dijo porque ustedes saben que cada quien va a hablar por su beneficio por su bien individual a ver ya lo que dice Santiago Matías más adelante nada señores yo soy GCTV muchísimas gracias por haber visto este video estamos en directo en TikTok vayan y síganme por si quieren ver como hago esto detrás de cámara suscríbanse aquí activen la campanita las notificaciones denle like para que lleguemos a más personas y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima mi gente